Los estudiantes de medicina de la Humanizales ocuparon el segundo lugar en el Congreso Nacional de Medicina Translacional en Neurociencias con el proyecto Intervención Educativa en la Conducta Suicida con el asesoramiento de la profesora Sandra Constanza Cañón Buitrago. En la línea de investigación de suicidio del programa de medicina llevamos alrededor de seis años funcionando y haciendo investigación inicialmente de todos los factores de riesgo en relación a la conducta suicida, ya hemos pasado a hacer intervenciones en diferentes poblaciones estas intervenciones han sido muy positivas, tenemos vinculados muchos estudiantes de nuestro programa y estos estudiantes han fortalecido de una forma muy positiva toda la investigación en el tema del suicidio, haciendo grandes aportes a las comunidades. El hecho de haber ganado este premio es algo muy satisfactorio no solo para nosotros sino también para nuestra asesora el cual premia durante todo este tiempo el trabajo que hemos venido realizando y es algo que nos sirve mucho para nuestra hoja de vida y para nuestro futuro como médicos además de ser un punto muy importante para el fortalecimiento no solo de la investigación a nivel de la facultad sino también de la universidad.